De parranda con Argemiro Jaramillo y su grupo de especho Anteriormente que Lidia es pa' conseguir una noviecita Porque cuando no era el suegro dañándole a uno las citas Entonces era la suegra torciéndole ahí cerquita Pero en cambio ya hoy en día las modernas muchachitas Son las que a uno lo llaman, lo sacan, lo llevan hasta la casa O uno amanece en su propia cama y la mamá se queda calladita Ya hoy en día uno se va a visitar la novia y la suegra le dice Ella está en la bañera y ella le va a atender la visita Anteriormente al altar solo iban virgencitas Y hoy en la iglesia llaman, hervían kilometriaditas Incluso ya sus hijitas les sirven de pajecitas Hoy en día las hijitas se ven más viejas que las mamás Porque las nenas en tanto afán Ahora están que ya lo dan sin quitarse siquiera el pañal Junior Calderón Ojo con las nenas mijo Pa' quinchía pues Me acuerdo que las muchachas de antes eran calladitas Pero las de hoy no se miden, no se ponen rojas, no se cohiben No hay quien las detenga, no hay quien las cuide Solo piensan pasar la vida rica Ellas son las que deciden, ellas son las que uno se lo pide Y si uno hace reto no se le mide Entonces ya dicen que uno es marijal Antes de meterme al altar solo iban virgencitas Y hoy en la iglesia llaman, hervían kilometriaditas Incluso ya sus hijitas les sirven de pajecitas Hoy en día las hijitas se ven más viejas que las mamás Porque las nenas en tanto afán Ahora están que ya lo dan sin quitarse siquiera el pañal